Hoy que no aguanto más, quiero empezar de cero y con un voz a más, quiero que bailemos porque la noche en que te fuiste no fue el final que vos quisiste bailemos un voz a más porque cuando estoy con vos todo nuestro amor y no hace falta que me expliques, basta que estés para decirte bailemos un voz a más bailemos otro más bailemos otro más bailemos un voz a más bailemos un voz a más